¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo que os están viendo en el título Vamos a estar hablando de las cosas que debes hacer Antes de que añadan la nueva actualización Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Pero eso sí, antes de comenzar Como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis Solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo Todos estos vídeos diarios Que les traigo al canal Sobre Brawl Stars A la misma vez, si lo comparten con algún amigo Se lo agradecería muchísimo Y ya por último, decirles también que activen la campanita Con la versión de todas las notificaciones Para que YouTube te esté notificando De cuando subo vídeo Que les recuerdo que subo vídeo todos los días A la misma hora, ¿vale? Al canal Así que ahora sí gente Una vez dicho todo esto Vamos para allá con el vídeo de hoy Que como ya les he dicho al inicio Vamos a estar hablando Como cada vez que se acerca la nueva actualización Las cosas que debes hacer antes de que llegue Así no te pilla desprevenido Y tienes todo al día Así que empecemos gente Pero primero aclararles Que de los 7 puntos Que iremos viendo a lo largo del vídeo Los primeros van para gente Que acabe de empezar en Brawl Stars O que haya iniciado hace bastante poco tiempo Y que no sepa bien Cómo van las cosas Ya luego los demás De mitad de vídeo Más o menos para adelante Va para la gente también Que haya más avanzada Dentro de Brawl Stars Pero que aún así Se pueda olvidar De este tipo de cosas ¿Vale? Daré unos tips Y algunos consejos Así que ahora sí gente Comencemos Vamos para allá No me enrollo nada más Y vamos con el primero De los puntos Que sería Completar el Brawl Pass Como ya les he dicho Esto va para los más primerizos En Brawl Stars ¿Vale? Y claramente Cuando llegue esta nueva actualización Llegará también Un nuevo pase de batalla Lo que pasa es que Cuando llegue este nuevo pase de batalla No podremos seguir avanzando En el que tenemos actualmente Tanto lo hayas comprado Como si no Con lo cual gente Antes de que llegue La nueva actualización Asegúrate de completar El Brawl Pass al máximo Para conseguir todas tus recompensas Y más que más todavía Si te lo has comprado Ya que si no No tendrás acceso A esa nueva skin Tan chula De bus Seguimos con El segundo punto Gente que sería Completar todas las misiones diarias Y semanales Yo tengo demasiadas Sin completar Y aún así He conseguido Siete cajas grandes Extra Si vamos a misiones Tengo una cantidad Increíble Lo cual me va a dar Muchísimas más Cajas Simplemente es porque Estos días no he podido jugar A Brawl Stars Pero ustedes Espero que sí Que hayan tenido tiempo Y así Puedan quitárselas de encima Lo más rápido posible Así se conseguirán El máximo De premios Y el máximo De cajas Para la próxima Actualización Que ese será otro punto Que ya veremos Un poquito más adelante ¿Vale? Así que ya saben Completen todas las misiones Diarias y semanales Que puedan Para que así tengan Más cajas guardadas ¿Vale? Y pues Esto servirá Por si nos meten Un segundo Brawler extra Que ustedes estarán viendo Ya este vídeo Cuando haya salido A Brawl Stars Yo lo estoy grabando Un poquito Antes de que haya salido Con lo cual Estoy prácticamente seguro Que nos meterán Un segundo Brawler Así que Será mucho más sencillo Y tendremos mucha más Probabilidad De conseguirlo Entre más cajas Tengamos Ahorradas Así que gente Ya saben Les recomiendo Que ahorren Todas las cajas Posibles Aunque sean Cajas grandes Que ya han visto En el canal Que son muy buenas Para desbloquear Brawler Vamos con el tercero De los puntos Que sería Guarda Y almacena Todas esas cajas Extra Que ya les he dicho Y así Pues tendremos Más Posibilidades De conseguir Ese segundo Brawler Como ya les he dicho Este sería Ese consejo Tan sencillo Que podemos enlazar Con la Misión anterior Con el tip anterior Que les he dado Ahora vamos Con el cuarto Gente Que sería Terminar El desafío De la temporada 3 De la liga Estelar ¿A qué me refiero? A la misión De conseguir 50 victorias No es jugar 50 partidas Es ganar 50 partidas ¿Por qué? Porque si no No podremos acceder Nunca más ¿Vale? A la skin De Jackie Exclusiva De esta temporada 3 Así que les recomiendo Que hagan Esas 50 victorias A mí aún Me faltan 43 Con lo cual Gente Estoy un poquito Apurado Con lo cual Estos días Me tendré que poner A tope Para que me dé Tiempo Prácticamente Yo creo que no Podré dormir Pero bueno Esperemos Conseguirla Y esta skin La verdad Que está bastante Chula Y simplemente Cuesta puntos Estelares Con lo cual Gente Ya saben Pónganse a tope Con la liga Estelar Para que ganen Esas 50 Partiditas Eso sí Si no te importa Perder esa skin Y si no te gusta Demasiado Pues puedes Dejarla A un lado Comenzamos Con la quinta Cosilla Que debes hacer Antes de la nueva Actualización Que sería Si vas a gastar Dinero Para comprarte El Brawl Pass Por ejemplo ¿Vale? O para comprar Gemillas Espérate Un poquito Ya que ahora mismo Cuando estoy Grabando esto No hay Buenas ofertas En la tienda Hace poco Que pusieron Las de los Poons Los Bad Randoms Y demás Pero a día de hoy Ya no hay Nuevas ofertas Espérense un poquito A que metan La nueva actualización Y meterán Nuevas ofertas Increíbles En la tienda En la tienda Gente que te harán Un gran pack De gemas Oro Megacajas Y demás Y así pues Podrás aprovechar Ese dinero Al máximo ¿Vale? Esto es simplemente Un tip Para la gente Que se vaya a dejar Dinero Dentro de Brawl Stars Ya saben Es mejor Comprar las ofertas Que te dan A lo mejor Un por cinco De cosas Antes que Simplemente Comprarte Las gemas Sueltas Vamos con La sexta Cosilla Gente Que sería Subir Todo el rango Posible En la liga Estelar Más rango Significa Más puntos Estelares Y ya sabemos Que los puntos Estelares Ahora mismo Están difíciles De conseguir Ya que Las temporadas Mensuales Ahora duran Eso Un mes ¿Vale? Para el fin De la liga De trofeos Esto estoy hablando Del camino De trofeos Para que nos den Puntitos Por el rango Del brawler Imagínate También Por la liga Estelar Ahora solamente Nos dan Una vez Cada liga Así que Una vez Cada actualización Con lo cual Te recomiendo Que llegues A lo máximo Posible A lo más alto De la liga Estelar Lo que yo hago Es coger un modo Simplemente Para conseguirme Las 50 victorias Y ahí me da igual Perder rango Pero luego Tengo el modo Solo Que es el que Estoy intentando Subir lo máximo Posible E intentar No perder Nunca Ahí ¿Vale? Con lo cual Gente Esa es mi Recomendación Que tengan El modo Solo O por equipo Para simplemente Subir todo El máximo De rango Y luego El otro modo Simplemente Para hacer Las misioncitas Sueltas ¿Vale? Ya que Con que tengas Uno de los dos Al máximo posible Te va a servir Eso está bastante Interesante La verdad Con lo cual Gente Ya lo saben Más rangos Más puntos Estelares Y el último De los tips Y consejo Gente Es Maxea de copas A los brawler Que van a nerfear Seguramente Nada más salir Esta brawl Tal Yo como ya les digo Lo estoy grabando Un poquito antes Ya se sepan Los brawler Que se van a nerfear Como por ejemplo Se espera un nerf Para el primo Así que Si no lo tienes Maxeado de copas O si te ves potente Con él Aprovecha Y súbelo Ahora mismo Al máximo Que puedas Porque lo van a nerfear Y luego Te será mucho más difícil Con lo cual Te recomiendo Que los exprimas Ahora mismo Al máximo Antes de que los nerfeen Ya que luego Nos pegaremos Dos pedazos De meses Sin que ese brawler Sea muy utilizado Ya que será un poquito Más malo De lo que es Ahora Y mucha gente No podrá Ni siquiera Competir con ellos ¿Vale? Con lo cual Te recomiendo Que si quieres Subir copas Más fácil Aprovecha estos brawlers Que están bastante Bufeados Para que Puedas Subirlos Fácilmente ¿Vale? Y bueno gente Estos serían Los siete consejos Los siete tips Que debes hacer Antes de que llegue La nueva actualización Si conoces alguno extra Déjamelo por aquí abajo En los comentarios Y nada más Espero que les haya Encantado el video Y si es así Saben Revienten el botón De like Suscríbete Si lo comparten Sería muchísimo Pero que muchísimo Nos vemos En este video Gente Chao